Hablamos con Isabel López, directora de este festival, y generamos un resumen de cómo está yendo toda esta jornada y de todo lo que nos queda todavía por ver, que queda mucho. Yo soy presidenta de la Asociación Unicornio, que es la organizadora del Festival de Cine, el director es Julio Pece. Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad que la acogida en Estepona y en toda la Costa del Sol siempre es maravillosa para nuestro festival. Y hoy ya empecé a, digamos, los días fuertes, los platos fuertes. Aquí estamos ahora mismo en la Jornada Gastronómica, que es una de las actividades que hacemos todos los años en La Boquerona. Y bueno, esta tarde tenemos estrenos de películas, tenemos mañana fiesta en el casino, el sábado la gala de clausura. Y bueno, muy contentos, tenemos este año un elenco de invitados muy importante. Acaba de llegar, por ejemplo, el director de cine, Amy Garry. Hemos tenido ya los actores Aníbal Soto y a la Madrid en nuestro festival, Virgenia de Maroto. Así que nosotros muy contentos y la verdad que la acogida está siendo muy buena, tanto en las proyecciones como en todas las actividades paralelas de presentaciones de libros y exposiciones que estamos haciendo. Bueno, en la Jornada Gastronómica estamos aquí por ellos también, que va a estar enfocado un poquito temático, ¿no? Sí, todos los años el Festival de Cine tiene una temática. Este año gira todo en torno al cine de asesinos en serie. Entonces, en las jornadas gastronómicas, digamos que los platos que los restaurantes han preparado, pues tienen que estar pensados y diseñados para esas películas. Entonces, pues bueno, la verdad que es algo bastante original y que a la gente le suele gustar. ¿Soy seguro que vemos algún plato de eso de Animal Letters? Sí, tenemos algún plato de Animal Letters. Solemos tener sorpresas de performance y hacer algo diferente que siempre vincula a la gastronomía y al cine. Bueno, me imagino que una vez que termine esto, ¿empezáis ya a trabajar para la 25 edición? Sí, bueno, ya está pensada ahora siempre la 25 edición. De hecho, el último día del Festival siempre solemos presentar ya, dar alguna pistita de qué va a ir el año que viene. Así que sí, el año que viene ya lo tenemos pensado y programado y seguiremos trabajando. Muchas gracias y enhorabuena por este trabajo cultural que tantas estaciones tiene, tanto en Ecepona, en Marbella, en Menabí, bueno, en todos sitios, porque vaya hasta Málaga. Sí, bueno, y pasamos fronteras. Este año se llevará la presentación del libro hasta Argentina, al Festival de Mar de Plata y, bueno, todos los eventos en los que podamos participar lo haremos. Y gracias a vosotros porque al final sois los que le dais visibilidad a este tipo de actividades. Gracias.